¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Guacamole Gamer. En el día de hoy vamos a intentar sobrevivir 100 días en Minecraft Hardcore. Pero en un apocalipsis de terroristas. Sí, estáis hallado bien. He instalado un mod que agrega terroristas al juego. Y no solo eso, hay zombies, hay de todo. Así que el objetivo será acabar con el líder de los terroristas y lograr salvar al mundo.